Chicos, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver como Neymar entra en escena de nuevo en el club culé y la última hora de Leo Messi. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación chicos, vamos con la primera noticia y vamos a ver a qué promesa del Barcelona quieren fichar tanto Chelsea como Liverpool. Según los informes, el Chelsea se ha acercado para fichar al talentoso Alex Valde del FC Barcelona, que acaba de ser ascendido al primer equipo del conjunto culé. El informe proviene del medio español Sport, que llama al joven de 17 años el próximo Ansu Fati. Si bien Ansu Fati y Alex Valde suelen jugar en el mismo lado del campo, la comparación entre los dos se debió a sus meteóricos ascensos al primer equipo del Barcelona a una edad tan joven, más que a sus características como jugadores y cualidades individuales. A diferencia de Fati, que es un extremo izquierdo, Valde es un jugador izquierdo de lateral, de ataque explosivo y de mucha llegada a campo rival. Según los informes, el director técnico del Barcelona, Ronald Koeman, decidió promover al adolescente y al equipo senior para ser un respaldo del veterano lateral izquierdo Jordi Alba. Pero Sport también lo calificó como la próxima apuesta clara del Barcelona para el primer equipo, después de Fati. Todo esto debido a que Koeman no confía en Junior Firpo, quien ha entrado en la lista de transferibles para esta temporada. El medio de comunicación de Barcelona también agregó que el desarrollo de Valde ha llamado la atención de varios clubes importantes, incluidos dos clubes de la Premier League, Liverpool y Chelsea. Los dos clubes ingleses lo han estado siguiendo e incluso ya se acercaron a sus representantes para intentar sacarlo de la masía. Detalló el informe. Valde es un talento que a largo plazo se puede convertir en uno de los mejores en su posición, que está escaseando en los últimos años en el balompié europeo. Valde, sin embargo, se siente cómodo con su situación en el Barcelona y también es consciente de la confianza que tienen en su talento. Es una pieza de primer nivel, por tanto, tiene que ir con mucho ojo el Barcelona, que no se lo lleven a Inglaterra, igual que ha pasado con otros jugadores que se han ido a otros grandes de Europa. Vamos a hablar ahora, chicos, del posible fichaje de Eric García por el Barcelona y es que el futuro del canterano Blaugrana ahora en el Manchester City pasa por el Barcelona. Eso sí, su desembarco en el Camp Nou no se producirá hasta el verano que viene. Aunque valoraba la posibilidad de lanzar sus redes sobre el jugador durante el mes de enero, la directiva ha optado finalmente por abordar su contratación durante el próximo mercado estival. Los azulgranas han adoptado esta postura por motivos estrictamente económicos. Sus arcas no gozan ahora mismo de buena salud y cualquier inversión, por pequeña que sea, resulta arriesgada. Por eso, parece que lo más sensato es esperar hasta el 30 de junio, fecha en la que el futbolista acaba contrato con el City y a partir de la cual podrá recalar en la ciudad con Dal sin coste alguno. En principio, la decisión está tomada. Solo si la situación deportiva se tuerce más de la cuenta y la defensa origina más quebraderos de cabeza de los deseados, los blaugranas variarán su planteamiento y se plantearán abordar su fichaje en enero con las evidentes complicaciones que conlleva. Sea como fuere, lo que sí parece intuirse es que el joven central defenderá la elástica azulgrana tarde o temprano. El escanterano está decidido a regresar al club en el que se formó y su agente, el antiguo jugador culé Iván de la Peña, también está poniendo todo de su parte para que se produzca el reencuentro. Por tanto, el Barcelona en principio lo quiere gratis para el próximo mes de junio. Vamos a hablar ahora, chicos, de lo último de Leo Messi. Y es que Argentina no pudo saborear la tercera victoria en el tercer partido de las clasificatorias para el Mundial 2022 y se estrelló contra la selección de Paraguay, que consiguió adelantarse en el primer tiempo gracias a un tanto de Ángel Romero de penalti. Nico González abrió el camino de una remontada que se quedó a medias después de que le anularan un gol a Leo Messi. El astro argentino, pese a sus molestias en el tobillo, volvió a ser el líder indiscutible de su equipo que deberá mejorar mucho si quiere ser competitivo de cara al Mundial. Leo Messi no puede hacerse cargo de tapar absolutamente todas las carencias de Argentina, que vio como Paraguay, la Paraguay del Toto Berizzo, conseguía neutralizar a los de Lionel Scaloni en una bombonera vacía e irreconocible. Leo Messi fue el actor principal de Argentina, pero desgraciadamente para él tuvo que retrasar demasiado su posición para ayudar a sacar el balón jugado desde atrás. El astro argentino hizo funciones incluso de medio centro, algo que le acabó restando gran parte del protagonismo que debería tener en la delantera para sacar el partido de su peligro en los últimos metros. Y es que, como decimos, se le anuló un gol a Messi. En el segundo tiempo, Argentina mejoró con nuevas ideas y estuvo rozando el gol en las botas de Lautaro Martínez, que tuvo dos buenas ocasiones que no consiguió concretar. En el minuto 58, Leo Messi consiguió marcar un gran gol tras una formidable jugada colectiva, pero el colegiado brasileño Klaus anuló el gol por una falta que se había producido medio minuto antes, echando mano del VAR. La albiceleste se quedó sin victoria y la próxima cita, por tanto, será en Perú. Por tanto, chicos, malas noticias para Messi. Empate ayer contra Paraguay. Vamos a hablar ahora, chicos, del Barcelona y de Neymar, que se acerca al Barça por las elecciones. Neymar vuelve a escena en la ciudad con Dal. El brasileño, que fue noticia recientemente por sus disputas con el Barcelona, ocupó la portada de Sport este viernes, después de que el medio le situara como principal arma electoral de cara a las elecciones. Pese a que la economía del club está maltrecha, parece que los candidatos están listos para hacer encaje de bolillos, con tal de hacer posible el regreso de un futbolista al que la afición del Barça aún le tiene cariño pese a su polémica marcha a Francia. Según Sport, Neymar, al contrario de lo que se ha publicado, tendría interés en dejar el PSG y no renovar su contrato. Además, el medio insistió en que el astro estaría encantado de volver a Barcelona. Se desvive por volver a vestir de azulgrana, así lo dice el Sport. El tiempo de elecciones, que serán el 24 de enero, siempre es un tiempo propicio para que se hable de fichajes y posibles refuerzos, aunque la situación del Barcelona no invita a prometer grandes adquisiciones. Neymar, que dejó el Barcelona en 2017, recuerda con cariño su paso por una entidad en la que mostró su mejor fútbol. El crack jugó 186 partidos oficiales como azulgrana e hizo 105 goles. Además, repartió 62 asistencias y fue decisivo para que Suárez y Leo Messi mejoraran su versión. Con contrato hasta 2022, tiene en su mano forzar al PSG a un traspaso. Si no renueva, o también puede comprometerse con la entidad paresina a largo plazo, si así lo desea. Esta última opción es la que se había filtrado, pero todo podría cambiar con las elecciones en su exequipo. Por tanto, chicos, Neymar, que vuelve a escena, no se habla. No ha hablado ninguno de los candidatos en concreto de Neymar, pero así lo asegura Sport. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis que el Barcelona, por su situación económica, está en condiciones de fichar a Neymar? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho, y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!